Nos movemos contigo En el coliseo cubierto de la Universidad Francisco de Paula Santander se dio inicio a la Feria Cúcuta Empresarial y Cultural organizado por la UFPS con el apoyo de CONFANORTE, Alianza CIES Más e INNOVA UFPS, evento que busca el desarrollo industrial y empresarial de la ciudad. Es una responsabilidad social de la Universidad Francisco de Paula Santander contribuir con el desarrollo empresarial y cultural de Cúcuta y del Departamento Norte de Santander. Es una muestra de agradecimiento de la Universidad hacia los empresarios cucuteños y norte-antanderianos por permitirnos, en realidad, que nuestros estudiantes contribuyan con su formación y su práctica de pasantías profesionales. De verdad que están muy agradecidos con la empresa. En CONFANORTE están agremiados todos los empresarios de Cúcuta, con la Cámara de Comercio y en realidad que, si el apoyo de CONFANORTE no ha sido posible, realizar esta feria. En realidad ellos tienen la experiencia necesaria y nosotros la voluntad de contribuir al engrandecimiento de Cúcuta. Realmente la Universidad Francisco de Paula Santander se propuso esta iniciativa, porque debo decir que es una iniciativa de ellos. CONFANORTE hace sinergia para poder, de alguna manera, también llegar a los afiliados, a nuestros empresarios y trabajadores que están innovando, que están haciendo emprendimiento y poder también, de alguna forma, vincularlos. Estamos muy contentos de poder hacer aporte al tema empresarial, al tema cultural, porque, como todos sabemos, hace parte de la política pública nacional y ahí vamos a estar unidos. Así es más que es la alianza de las universidades que, pues, también entraron en toda esta sinergia que la Universidad Francisco de Paula propuso y, pues, nosotros felices de poder estar también aportando nuestro granito de arena. Están todas las universidades del Norte de Santander con un objetivo común, el apoyarnos mutuamente para apoyar al Norte de Santander en todo su empeño de salir adelante como departamento, porque tenemos que renovarnos, tenemos que tener nueva industria, tenemos que tener nuevas formas de conseguir empleo, nuevas formas de disminuir la desigualdad. Nos movemos contigo. Nos movemos contigo.